Bien, buenos días a todos y todas y gracias por acompañarnos en esta comparecencia de prensa para valorar los datos de paro relativos al mes de junio, un mes que coincide con el primer año de María Guardiola en el Gobierno. Por lo tanto, es un mes en el que podemos hacer un balance del primer año de Gobierno de María Guardiola en materia de empleo. Ese Gobierno de coalición entre el Partido Popular y la ultraderecha de Vox que venía a cambiar el paradigma del empleo en Extremadura. Y lo cierto es que, atendiendo a los datos, no están dejando de estar en lo cierto, porque es cierto que los datos están cambiando. Si vemos la evolución en un año, el empleo refleja una clara ralentización en la creación de empleo y un distanciamiento claro con respecto a la buena o buenísima evolución que se está produciendo en el conjunto de España. Por lo tanto, efectivamente, el Gobierno de coalición de ultraderecha que preside María Guardiola está cambiando la situación del empleo en Extremadura. Pero es un cambiazo a peor. Esa es realmente la valoración que supone el primer año de Gobierno de María Guardiola. Y conviene que hagamos memoria, porque nos vendieron que, con la bajada de impuestos a la gente con más ingresos y más patrimonio, se iban a resolver prácticamente todos los problemas de Extremadura. Recuerden lo que nos dijeron. Vendrían miles y miles de empresas a instalarse a Extremadura. Se crearían miles y miles de empleos ligados precisamente a esas nuevas empresas que se instalarían por los beneficios fiscales. Y, por supuesto, acabaríamos con el problema de la despoblación en el mundo rural. Nosotros lo hemos llegado a titular, que había que instalarse el tercer carril de entrada a Extremadura de todas las empresas que iban a venir y todos los trabajadores que iban a venir a Extremadura. Pues bien, después de un año de Gobierno, podemos afirmar que la fórmula mágica que nos proponía el Gobierno de María Guardiola no funciona. Y no funciona porque tenemos 136 autónomos menos que hace un año. Decía el portavoz del Partido Popular que, gracias a la tarifa cero a los autónomos, Extremadura tiene 136 autónomos menos que cuando entró María Guardiola en el Gobierno. Hemos creado un 0,15% de empleos en este año, en un año en el que España ha creado un 2,4% de empleos. Es decir, España ha creado 16 veces más empleos que los que ha creado Extremadura. Ese es el año maravilloso de María Guardiola. Y, por supuesto, el primer año de María Guardiola ha frenado la reducción del empleo que se venían produciendo en los últimos años. Lo ha frenado a la mitad. Teníamos meses en los que en este mes se reducía casi 8.000 y en este año pues tenemos 2.000 y pico. Ese es el frenazo de la reducción del empleo. Por lo tanto, cabe preguntarse qué más necesita este Gobierno para darse cuenta que van por el camino equivocado. ¿Cómo puede ser que, mientras España sigue creando empleo y consiguiendo datos históricos, Extremadura se estanque y se distancie cada vez más de España? ¿Cómo puede ser que Extremadura no esté aprobando las oportunidades del buen momento que está viviendo España? ¿Cuándo van a entender que las empresas y el empleo en Extremadura no se consiguen compitiendo en impuestos, sino apostando de forma decidida por los sectores emergentes y las oportunidades que se nos están poniendo desde Europa en Extremadura? Estas preguntas deben ser respondidas por la señora Guardiola y desde el Grupo Socialista le instamos a que reaccionen. Le instamos a que se respondan estas preguntas y que reaccionen de forma sincera, porque ya hemos perdido el primer año de legislatura y no podemos permitirnos los tres que les quedan de legislatura, porque no sería simplemente una legislatura perdida. Esto significaría perder el tren de las oportunidades que nos está ofreciendo España y Europa con la industria verde y el cambio de modelo energético. En resumen, 136 autónomos menos, casi un cero en creación de empleo y crear 16 veces menos empleos que España es el resultado del primer año de gobierno de María Guardiola. Es el resumen de un año perdido para los extremeños y extremeñas en el mejor momento que está viviendo España en materia de empleo. Este es el resultado de la revolución fiscal de la derecha y la ultraderecha. Menos impuestos para las grandes fortunas y ningún beneficio para la mayoría de extremeños y extremeñas que buscan empleo y oportunidades en su tierra. Y esto es lo que queríamos trasladarles. Y, si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. En el mes pasado, ¿cuál sería la valoración del Grupo Parlamentario Socialista? Sí, sí. Si lo centramos en el pasado, no haría lo que venimos comentando en los meses positivos. ¿Qué nos pasa con el mes? ¿Es un mes positivo? Por supuesto, como siempre son los meses de mayo. El problema que tenemos es el de siempre, que los meses buenos son menos buenos que en el resto de España y los meses malos son peores que en el resto de España. Luego, ¿qué nos pasa mes a mes? Que divergemos. Y podemos hacer dos cosas. O lo tapamos con la cortina de humo diciendo «tenemos un dato histórico de empleo» o «veamos también la realidad». Porque Extremadura está dentro de España. Y España está viviendo un momento de creación de empleo histórico. Y Extremadura no está creciendo como España. Y lo vamos viendo en la tendencia del empleo. Y eso es lo que hay que verlo. ¿Tenemos menos parados que el mes anterior? Sí. ¿Y eso es positivo? Sí. ¿Son los suficientes? No, porque Extremadura necesita converger con España. Y tenemos que aprovechar precisamente esas oportunidades. Por lo tanto, sobre el mes, pues como venimos diciendo, toca meses positivos, nos alegramos que sea positivo. Pero ¿qué vamos a decir cuando sean negativos? Que la culpa es de Pedro Sánchez. Porque claro, cuando los meses positivos vienen aquí y dicen «gracias a las políticas de María Guardiola». Y cuando vengamos en septiembre, octubre y noviembre, que vamos a decir por culpa de Pedro Sánchez y Extremadura, seamos realistas. Los datos se comparan a años. Y lo cierto es que María Guardiola lleva un año en el Gobierno, que venía a cambiar el paradigma del empleo, que venía con una solución mágica, bajar impuestos para crear mejor economía, más empleos y que todo el mundo tuviera oportunidades. Y lo cierto es que con esa vendida de Biffafer cero hemos conseguido 136 autónomos menos en un año de gestión del Gobierno de María Guardiola. Por lo tanto, hay que valorarlo así. Hay que valorarlo así porque es lo que asienta en las políticas. Las políticas no son de un mes a otro, sino que van asentando en el tiempo y, claro, cuando concatenan meses menos buenos que en España cuando tocan buenos y meses peores que en España cuando tocan malos, pues el desastre es el que está a la vista, que creamos mucho menos empleo que España y destruimos cuando toca destruir empleo mucho más que en España. Por lo tanto, que se pongan las pilas. Es un mes habitualmente bueno, pero ha sido la mitad de bueno que el mismo mayo del año anterior. Ese es el resumen del mes.